Él tuvo a bien compartir y quisiera, quisiera realmente pedirles a cada uno de ustedes, respetables alcaldesas, alcaldes, que pudiéramos tomar muy en cuenta esas cinco páginas o no sé exactamente cuántos tienen en sus manos. Por favor, guárdenlo, guárdenlo y léanlo para que, como muy bien lo decía acá el señor secretario, que no nos salgamos de nuestras funciones. Desafortunadamente, la experiencia nos ha dicho, muchas veces hacemos otras cosas que no van en beneficio de nadie, sino más bien nos perjudicamos a nosotros mismos. La invitación, como ya lo hemos dicho siempre, estamos con toda la disposición, estamos con el buen deseo de poder colaborar, de poder contribuir, de poder poner nuestra parte, para que Patsum siga en el camino del desarrollo. Esa es una de las grandes, los grandes sueños, los grandes objetivos, que Patsum el día de mañana sea diferente. Y hoy es una muy buena oportunidad, aquí están las instituciones del gobierno, yo agradezco a cada uno de los que han tenido la paciencia de estar la mañana de hoy, otros ya se fueron, razón tendrán, pero son ustedes, somos nosotros los comprometidos a tener que hacer estos cambios. Agradezco a las instituciones privadas, que en algún momento, podríamos decir, ellos están colaborando voluntariamente para venir y dar el acompañamiento. especialmente a los COCODES, yo sé que han hecho su mejor esfuerzo, hoy a los alcaldes mayores, ministriles que nos acompañan. La pregunta es, ¿en manos de quién están los grandes cambios que necesitamos hacer? En las manos de ustedes. Muy bien lo decía el señor secretario, si nos toman a la municipalidad como la única fuente de poder lograr los beneficios o los recursos, más bien dicho, para cambiar, no lo podemos hacer. Se los digo, no lo podemos hacer. Si no logramos nosotros entender que nuestra función también es gestionar, nos vamos a quedar estancados. Para quienes me conocen, hemos dado lo mejor. Hemos tratado de administrar el recurso de la mejor manera posible. Más no podemos. Y prueba de ello, se les está entregando a la memoria, como lo dijimos, ahí está todo, todo lo que se pudo. Inclusive, ahí aparecen hasta las coordenadas donde se construyó cada proyecto para evitar aquella mala intención de decir, ¿será que lo hicieron o no lo hicieron? Agradezco también a las autoridades, quizás no estén hoy, por el acompañamiento que nos dieron. Señores alcaldes, auxiliares, alcaldesas, ustedes son los ojos de la municipalidad. Yo cuánto quisiera estar en todos los lugares, es imposible. Cuando hemos iniciado obras, yo les he dicho a los alcaldes auxiliares anteriores, ustedes son los responsables del material que vaya a entrar acá a la comunidad. Puede hacer de que la municipalidad venga y pague el 100% del material, pero resulta que el distribuidor, en vez de llevar un camión lleno de piedrín, llevó la mitad. No podemos estar nosotros en 10, 15, 20 obras que se están realizando, pero nuestros alcaldes auxiliares sí están. Tomen esa función, tomen esa responsabilidad, no para bien de nosotros, sino para bien de nuestro municipio. ¿Por qué estamos hoy, ustedes principalmente, sacrificándose el día de hoy por su aldea, por su caserío, por su colonia, por su cantón? Para eso realmente estamos. Les vuelvo a decir, hoy, este grupo tan especial que nos encontramos, somos nosotros los responsables, siempre y cuando que llevemos nuestra función para bien. Pero si seguimos, lamentablemente, como hemos podido vivir en estos tres años, en vez de apoyarnos, se nos opone. Eso es imposible poder salir adelante. Hoy tenemos como comude una gran responsabilidad. Si queremos más recursos, nos tenemos que poner de acuerdo qué hacer. Hemos demostrado el 1 de enero, y ahí en la memoria aparece, cómo nosotros, gracias a Dios, hemos ido subiendo en el 2015, que no es nuestra gestión. Pueden verlo ahí, hubo una inversión de 22.5 millones. En el 2016, nosotros subimos a 27.5 millones en adelante. En el 2017, subimos a 29.6 millones. En el 2018, lo subimos a 32.76 millones. Y yo les puedo decir, con la ayuda de Dios, podemos cerrar el año con 34, 35 millones de inversiones. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? Si en tan solo tres años hemos podido demostrar que se pueden hacer muchas cosas. Y eso lo pueden ver ustedes en sus comunidades. Y nadie me va a decir, en el mío no ha habido absolutamente nada. Ha habido en todos, y principalmente, donde hay una verdadera coordinación. Hay comunidades que nos han dado ejemplo de trabajo de coordinación. Vienen, insisten, pero no es aquello de decir, mire, queremos, 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 sino nos piden, pero también a la par va el acompañamiento que ellos han dado. Me atrevo a decir, hemos hecho transformaciones con el acompañamiento de los cocodes, de los alcaldes auxiliares. Señores alcaldes, yo les invito, acérquense a su cocode. Dejemos, por un lado, cualquier división, cualquier situación que nos divida, sino tratemos, durante este año, de estar unidos, de estar como verdaderos pachuneros, buscando siempre el bienestar para todo nuestro municipio. Gracias nuevamente al señor secretario por su intervención. Y pues esperamos, esperamos realmente poder llevar a cabo las diferentes obras, los diferentes proyectos que ya están encaminados. Síganos ayudando. Gracias acá a Francisco de Medio Ambiente por reconocer el esfuerzo que se ha venido haciendo. Estamos trabajando obras que, para muchos, no es de beneficio. Se están trabajando plantas de tratamiento, redes de drenajes, que hay mucho que hacer. Ayúdenos también, apreciables alcaldes auxiliares, a encontrar soluciones. Nosotros nos hemos encontrado con problemas de veras enormes. Para el pueblo, el pueblo de Pachun, el agua que llega, cada día se nos está complicando. Lamentablemente, la mayor parte de tubería pasa en propiedades privadas. Nuestros padres, anteriormente, cuando era un proyecto comunitario, ni lo pensaban dos veces para poder dejar y dar paso para la tubería. Hoy, nos encontramos el agua que viene de Shecolón. Si hay una fuga, tenemos prohibido entrar, si no es a través de dinero para poder entrar. No podemos. Es una situación sumamente complicada. Dicen, aquí es prohibido entrar. En Shecolón tenemos una fuga desde hace ya, quizás un par de meses. No hemos podido entrar y lo que han hecho es, han puesto las mangueras y están regando cultivo de las personas. Y no podemos ir a arreglar si no pagamos lo que están pidiendo. Está sumamente difícil la situación y creo que ahí es donde vamos a necesitar el apoyo y el acompañamiento de cada uno de ustedes. La mayoría de ustedes saben que el plan de ejecución 2019 está ya en proceso. Obras hay para todas las comunidades. Solo esperemos en Dios que siga bendiciendo a Guatemala para que también los recursos sigan viniendo como ha venido hasta el día de hoy. Porque recordemos, no somos nosotros, lamentablemente, quienes generamos nuestros propios recursos, sino tienen que venir del gobierno central. Hemos sido nosotros hasta cierto punto quizás un poco irresponsables como ciudadanos patsuneros porque nuestra recaudación ha sido muy baja. A pesar de que el esfuerzo que esta administración ha hecho hemos logrado subir hasta un 300% de lo que era en el 2015, pero no es suficiente para todo lo que hay que hacer. Tengo la confianza, tengo la fe que este año seguiremos trabajando de la mejor manera posible, por lo que invito a cada uno de ustedes que lo sigamos haciendo. Así que les agradecemos profundamente y para que no se nos desesperen tanto, va a haber almuerzo para todos, por lo tanto, no tengan la preocupación de que para dónde vamos después. Me adelanto un poco para que no estén muy intranquilos porque el horario yo sé que ya ha avanzado también en cuanto a la reunión. Pero estamos ya casi finalizando, por lo que voy a ceder acá el espacio a doña Laura, representante del Tribunal Supremo Electoral, que está dentro de la agenda para dar una información seguramente importante también para todos y los alcaldes auxiliares, pues rogarles poner mucha atención para poder nosotros llevar también esta información donde corresponde.